Fíjense lo que pasó hoy. Fíjense lo que pasó hoy. Fíjense lo que pasó hoy. Quiero darle las gracias también por esta campaña admirable, hermosa, pedagógica, incluyente, esta campaña aleccionadora, educativa, al comando de campaña del Movimiento Venezuela Toda, encabezado por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, junto a Génesis Garbés, junto a Diosdado Cabello, junto a Cilia Flores, junto a Delsi Rodríguez, junto a Pedro Infante, todos y todas. Miren lo que pasó hoy. Uyana pretendía, Uyana pretendía que se suspendiera el referéndum consultivo. lo pretendieron o no. Ahí tengo el escrito. Vamos a verlo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿A dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Ese puede ser una canción. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿A dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? La verdad de la victoria de Venezuela hoy. En la Corte de la Haya. Quiero felicitar públicamente a la vicepresidenta Delsi Rodríguez y a todo el equipo diplomático y jurídico de Venezuela que han tenido una gran victoria hoy por la dignidad y la soberanía de nuestro país. Aquí lo dice la misma Corte. En el punto número 10 tengo el escrito de ellos porque han salido a mentir los engañadores de siempre, los mentirosos y las mentirosas de siempre. Han salido a decir que Guyana le ganó a Venezuela. Le metimos una goleada, una paliza histórica al gobierno entreguista de Guyana y al Edson Móvil. Dice en la página 4. Por aquí me voy a acercar. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que tengo? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí lo tengo. Punto número 8. Oído, porque esto es algo serio. Ya, paremos la guachapita. Ustedes son, no tienen compón. Punto 8. Al final de su solicitud, dice la Corte, documento certificado de la Corte tengo aquí para que le vean la cara a la mentirosa y a los mentirosos que le quieren hacer daño a Venezuela siempre, en cualquier tema, nos quieren hacer daño. Pidieron invasiones, pidieron las sanciones y ahora quieren dividir a Venezuela para que Venezuela no vote y no se exprese el próximo 3 de diciembre. Número 8. Al final de su solicitud, Guyana pide a la Corte que indique las siguientes medidas. Mira lo que pide Guyana. Insolentes, temerarios, abusadores, proimperialistas, procolonialistas. Uno, Venezuela no debe proceder con el referéndum consultivo previsto para el 3 de diciembre en la forma actual. Que no hubiera referéndum. Segundo, en particular, ellos piensan como capataces coloniales y ordenan con arrogancia, le dicen a la Corte, en particular, Venezuela no incluirá las preguntas primera, tercera o quinta en el referéndum consultivo. O sea, Guyana pretendía que la Corte anulara la Constitución, anulara los derechos a votar del pueblo venezolano y nos prohibiera votar el 3. Pero le digo al presidente de Guyana, presidente de Guyana, fuiste por lana y saliste trasquilado, compadre. Venezuela te trasquiló. Quedaste trasquilado. ¡Venezolano! 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 Ya va, ya va, no entiendo. A la cuenta de tres gritan porque no entiendo. Uno, dos, tres. ¡Venezolano! 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 ¡Solamente entiendo! Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. El domingo tenemos referéndum. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. El domingo tenemos referéndum. Aquí lo tengo. ¡Para que respeten a Venezuela! ¡Para que sea en serio! ¡Aquí está el pueblo de Venezuela! ¡De pie! ¡Libre! ¡Rebelde! ¡Para que se den! Pero además, además, ahí mismo, mira, yo vi la sentencia en vivo y directo. Porque estoy mosca de todo, pues. Todos estamos moscas. La escuché. Duró de 10 de la mañana a 10 y 20 horas de Venezuela. A las 10 y 21. Ya las agencias de noticias de occidente, de Francia, agencias FranPres de noticias, CNN en español. Una señora llamada Rocío Sanmiguel, que lo único que tiene de venezolana es que nació aquí, pero es una antipatria, vendepatria. Que vive en Miami. Otros periodistas y el gobierno de Guyana a las 10 y 21. Casualidad. Salieron con el mismo discursito. Corte Internacional decide contra Venezuela y lo obliga a no invadir Guyana. Algo así sacaron ellos. Para tratar de manipular la verdad. Para tratar de anotarse. Ellos una victoria en donde perdieron de calle. Pero yo les voy a decir. Hay mucho billete detrás. En campaña, con youtuber, influencer, con medios de comunicación internacionales. Por eso nosotros, el domingo, los venezolanos y venezolanas, poniendo a un lado las diferencias ideológicas, políticas o partidistas, todos los venezolanos y venezolanas debemos salir en una sola voz, con una sola bandera. El amarillo, el azul, el rojo y las ocho bandera. Una sola voz, el próximo domingo, 3 de diciembre. La manipulación se derrota con la verdad. La manipulación se derrota con argumentos. Y la manipulación se derrota con fuerza. Verdad, argumentos y fuerza. Y cuál es la fuerza que nosotros debemos tener. La fuerza de los votos unidos de todo el pueblo de Venezuela. Sin pelea, sin divisiones, sin mezquindades, sin egoísmo. Dijo la almiranta, alcaldesa de Caracas. Mi saludo a la alcaldesa de Caracas. Mi saludo a Nahum Fernández, que trajo su barra. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Silita, ven acá, por favor. Silita. Ustedes vieron el podcast que hice con Silita. ¿Cómo quedó ese podcast? ¿Cómo quedó ese podcast? Lo pueden buscar y seguir viéndolo. Yo estoy sacando en TikTok, Facebook, Instagram, X. Estoy sacando fragmentos del podcast. ¿Vieron la parte cuando yo conocí a Silia? ¿Vieron cómo fue ella la que... ¿Vieron, vieron? No, 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 hoy no, hoy no. Por ejemplo, no podemos aceptar que nadie venga a sabotear el referéndum, que nadie venga a hablar contra el referéndum. Porque el referéndum es un derecho constitucional de todos los venezolanos y las venezolanas. Y es una hora sagrada, es un tema sagrado. Pero la ExxonMobil está moviendo billetes. Mosca, muchos billetes. Están nerviosos. ¿En Guyana están? ¿En Guyana están? ¿En Guyana están? Traduzco al español decente, nerviosos. ¿En Guyana están? Traduzco al español decente, nerviosos. ¿En Guyana están? ¿En el norte están? Traduzco al español decente, nerviosos. ¿En el norte están? El imperio está? Traduzco al español decente, nerviosos.